Varias provincias del sur de Tailandia fueron afectadas por graves inundaciones después de días de lluvia. Arroyos desbordados inundaron las carreteras, cortando el acceso a algunas localidades. Las inundaciones generalizadas afectaron a miles de hogares. Y por eso las autoridades recomendaron a los residentes que trasladaran sus pertenencias a zonas más altas. Los servicios de emergencia de tres centros médicos fueron afectados por inundaciones, pero pudieron seguir funcionando. El gobierno tailandés ordenó al ejército y al Ministerio de Salud brindar asistencia a los afectados, mientras que el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres trabajaba con las autoridades locales para drenar las áreas inundadas lo más rápido posible. Gracias por ver el video.